Se acerca a rendir honores el buque de la Armada Peruana Fisco. Es un buque multipropósito, el tipo Landry Charafrontor, LPD, perteneciente a la Marina de Guerra del Perú, construido en los astilleros del Sigma Perú, el cual ha sido concebido y diseñado para desempeñarse en operaciones navales y de guerra en fin, transporte de tropas y vehículos, además de acciones cívicas y de ayuda humanitaria. Su opción principal es constituirse en un buque de proyección estratégica mediante el cual se puede desplegar rápida y eficientemente a distintas fuerzas operativas, realizar acciones de ayuda humanitaria y petística, tanto dentro del dominio marítimo nacional como parte de una fuerza de carrera internacional que libre apoyo el caso de desastres naturales. Su diseño permite transportar y desplegar dos lanchas de desembarco LSU, de 23 metros y 4 botas RIVS, así como 14 vehículos brindados de artificialidad 2 o 14 camiones portatropa tipo Malt TGS-1929. La tribulación nominal es de 150 efectivos, pudiendo transportar 400 infantes marinos. Además de sus capacidades militares, el navío está en condiciones de brindar apoyo logístico, transportando vehículos especializados en la obra de reconstrucción y ayuda humanitaria en caso de desastres naturales. En esa medida, tiene la capacidad para transportar módulos de hospitales, implementos médicos, combinadas de alimentos, cientos de galones de agua potable, combustible y hasta dos helicópteros que apoyarían posibles labores de rescate. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!